antes de hablar de lo ocurrido en guayaquil quiero contarles que mi cama de hoy quedó deliciosa gracias a la pasta de ajo concentrado rico sabor de doña tere de la empresa oriental atención porque ahora el rico sabor de doña tere no puede faltar en las comidas ecuatorianas vamos con las noticias el cuerpo de duglas marcio chavarría taxista de 74 años que murió ahogado de la tarde del sábado en el sector del fortín en guayaquil fue llevado a su natal jitijapa cantón de la provincia de manaví donde era oriundo por otro lado timindé y las zonas aleañas al río blanco se encuentran en alerta por el repentino abordamiento de este afluente la crecida del río empezó a las seis de la mañana de este lunes según reportó la gestión de riesgos además las islas galápagos en ecuador vuelven a deslumbrar una expedición científica que se encuentra explorando ahí las aguas profundas descubrió una resiste de coral totalmente pristino es único e indescriptiblemente fascinante en la frándula el sueño de julian campos y kimberlis sedeño se hizo realidad ellos esperan un bebé y ayer revelaron en compañía de sus amigos más cercanos que sería un niño conoce cómo lo van a llamar en nuestra web sigan el desarrollo de estas y otras noticias en extra punto de c y recuerda condimentar siempre tus comidas con el rico sabor de doña tere de la empresa oriental soy adrián contrarias y te deseo buenas tardes claro y buen provecho